Al menos nueve muertos por las lluvias torrenciales en el norte de Chile. Las inundaciones han causado daños en viviendas y en cientos de personas han tenido que ser evacuadas. Muchos poblados han quedado incomunicados y están siendo abastecidos de alimentos y de agua potable por aviones de las fuerzas aéreas. Se espera que las precipitaciones se extiendan hasta mañana.